En mi vida no hay nadie como tú, nadie que quiere todos mis sentimientos como tú Más de una esposa más que amiga y el compañero de mi vida, unidos por un toramento de amor Sé que nadie me ha amado como tú, nadie me demostró un amor sincero como tú Tú que valoras mis virtudes, tú que digieres mis defectos y que en mis brazos fuiste por fin mujer Nadie que me consienta como tú, nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera, madre que por mí ve, no vi amante perfecta, solo tú Nadie que me soporte como tú, quien sufrir me consuele como tú Quien me tiene los brazos en el truco y fracaso, en mi vida no hay nadie como tú Más de una esposa más que amiga y fracaso, en mi vida no hay nadie como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú, tú que valoras mis virtudes, tú que digieres mis defectos y que en mis brazos fuiste por fin mujer ¡Ahora vamos a cantar la fuerte y dice! Nadie que me consienta como tú, nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera, madre que por mí ve, no vi amante perfecta, solo tú Nadie que me soporte como tú, quien sufrir me consuele como tú Quien me tiene los brazos en el truco y fracaso, en mi vida no hay nadie como tú En mi vida no hay nadie como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!